¡Ay, Martina! Quisió, reuseña, Martina, cuando su amor me dejó a los 16 traicionados, una traición recubró Estaba en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo, Martina? Que no estás en tu pueblo Aquí he estado sentado, no le he podido dormir Si me tienes de confianza, no te separes de mí ¿Quién es esa pistola? ¿Quién es ese reloj? ¿De quién es esa compañía? Que en mi corral relició Ese caballo es un tuyo ¿Tú vas a perderlo? ¿Pasó? ¿Para que fueras a la boda de tu hermana, la menor? ¡Ay, caballo, caballero! ¡Ay, caballo! ¡Parecía partesera! ¡Cabaneros de limón! ¡Le cayeron con las manitas en la mesa! ¡Ay, caballo! ¡Ay, caballo! Yo, pa! ¡Que quiero irritated! ¡Y con caballo! ¡Y con caballo se lo yo! Lo que quiero es que me digas, que en mi cama durmió En tu cama nadie duerme cuando tú no estás ahí Si me tienes de confianza, no te separes de mí Y la tomó de las manos a sus papás lejos Suegros, obvié esta martina que una traición me quedó Llegó que era tu villana la creencia que ella entregó Y que ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo La creeron que Dios se la condenará Señor es bien quien nos pone la mentira, Dios mi nombre Y la linda de rodillas no hace sentido, Señor chiquito El amigo del caballo ni por la silla volvió